Llegó a su fin la Copa América y bueno, pues con la derrota de Argentina, la buena noticia para los Messi Believers es que Messi no va a volver a perder una final con la selección de Argentina porque ayer ya anunció su retiro. Sí, la verdad a mí me queda la duda, pero bueno, jugadas antes de lo que fue la definición de Messi, esta de Higuaín, que bueno, pues ayer obviamente trasciende todo lo que ha fallado en jugadas muy claras en finales, ¿no? Y después esta, segunda amarilla y se va justamente Díaz, se queda con dice el equipo chileno. Y no sé, ¿aquí trata de compensar el árbitro? Sí, un poquito, ¿no? La entrada es imprudente por atrás por parte de Rojo y bueno, pues ahí se vuelve a equiparar el partido. Un Chile que corre mucho, que mantiene su base, ¿no? Desde la era de San Paoli y que bueno, pues le gana la segunda final consecutiva de la misma manera Argentina en Copa América, en la serie de penales. Y después las dos grandes figuras, Vidal por Chile y Messi cuando tenía la oportunidad de pues dar el paso para que Argentina lo ganara, lo falla, ¿no? Hoy se habla de la falla de Messi, que Messi no está con la selección, que son cuatro finales que el equipo no gana y es que Argentina no gana nada, ¿no? Después de aquella Copa América del 93, 92. Y bueno, no nada más eso, ¿no? El hecho de que cada que participa Messi el equipo de alguna manera es cierto, llega a finales, pero las pierde todas y no nada más eso, ¿eh? En las cuatro finales no ha notado la selección de Argentina un solo gol. Entonces, bueno, eso te habla de que pues algo pasa. A mí me parece que a Messi le falta ese, a pesar de ser hoy por hoy el mejor jugador del mundo, sin duda alguna, ese liderazgo, ¿no? Que tiene que redondear a un gran jugador, como redondeó en su momento a Maradona, como redondeó a un Cruyff, por ejemplo, o a un Pelé con Brasil. Creo que ese pasito le ha faltado a Messi para ser considerado por siempre el mejor del mundo. Sí, bueno, lo dijo Maradona, ¿no? Hace unas semanas con micrófono abierto, intencional o sin querer, ¿no? Lo sabemos. Pero bueno, ahí queda. Ahora el tema de lo que pesa un jugador como Messi. Falla, hoy se habla de la falla de Messi, de la de Lucas Biglia. Nadie se va a acordar, ¿no? Ahí quedará también como el penal decisivo. Se fallaron dos. Y todos los grandes han fallado, ¿eh? Tú recordarás en la época, Michel Platini, Zico, Roberto Bayo. Los grandes han fallado, ¿no? El mismo Maradona, ¿no? En su momento falla también en un mundial un penalti, no en una final, pero sí Argentina termina pasando en aquella época, me parece que fue en Italia. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez falla un penalti en México. O sea, aquí el debate no es si falló Messi o no el penalti, aquí el debate es que Messi con la selección de Argentina siempre pierde. Las finales, por lo menos, ¿no? Sí, ahí queda el tema. De los datos que tuitea Mr. Chips, este, publica que ha tirado 80 penales y ha fallado 22 nunca en una instancia definitiva. Y qué raro, ¿no? O sea, un jugador que hace cada golazo, cada genialidad, pues los penales no son los suyos. No son los suyos, ¿no? No es tan eficaz en el tema de los penales. Y ayer, bueno, pues también quedó demostrado. También falló Vidal, ¿no? Arturo Vidal, que es la estrella de Chile. Entonces, bueno, es el tema, ¿no? Aquí creo que, insisto, el tema es que Argentina con Messi no gana campeonato. Bueno, pues el equipo chileno, dos veces campeón, también hay que darle mérito al cuadro chileno. ¿Cómo corren, eh? Sí, intensos. Y además con buen fútbol, un equipo que siempre da la sensación de peligro de medio campo hacia adelante. Y lo que ha crecido Chile en los últimos años, ¿no? O sea, de ser un equipo mediano en Sudamérica, hoy es bicampeón, en penales, como sea, pero es bicampeón. Y déjame decirte otra cosa, ¿eh? Es un equipo, es un país muy semejante a México, ¿no? En cuanto a la idiosincrasia. Por eso el chileno se adapta muy bien a México, porque la comida, todo es muy parecido. ¿Por qué no tomar ese caso de éxito para México, no? Porque no estamos tan lejos de Chile, aunque el 7-0 diga lo contrario, ¿no? Sí, bueno, el 7-0 ahí quedó también para la historia de esa Copa América del Centenario. Yo insisto, faltan dos años para el Mundial, me parece que Messi con la cabeza más fría se lo pensará. Se habla en la Argentina de que buscarán con todo traer al Cholo Simeone. En fin, digo, es muy pronto para sacar conclusiones, pero bueno, Argentina no puede en las finales. ¿Cierto que tampoco las ha perdido? Y también te voy a decir otra cosa, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, Messi, la presencia de Messi en el vestidor impide la llegada de otros jugadores a los que él no quiere. Y que van sus cuates, o sea, condiciona la llegada de algunos jugadores. A mí me parece que eso no puede ser, porque una selección nacional, sea la que sea, tienen que estar los mejores jugadores de ese país y punto, ¿no? Sí, porque ayer parece que otros ya se subían al barco o lo abandonaban, más bien. Así es mejor dicho. Se habla de que el Kun Agüero ya también había dicho que no, Higuaín. Que hasta el defensa central Mascherano, ¿no? Ahí queda el tema para la selección de Argentina, que bueno, también tendrá que entrar en un análisis. Siete finales perdidas, ¿no? De forma consecutiva. Y cuatro, en las que no han, en las últimas cuatro no han logrado ni siquiera un gol. Gracias. Gracias.